Nuestra experiencia, bueno, tenemos dos bebés prematuros, son mellizos, Laura y Darío. Es un momento duro, la verdad es que es un momento duro porque no es un nacimiento normal en el que nace tu hijo y tú lo coges y estás con él. Es un nacimiento en el que nacen y se despegan de ti, se los traen a la unidad de neonato, que es donde realmente tienen que estar. Y tú te vas, pero dejas aquí una parte de ti. Pero bueno, te das cuenta de que donde mejor estás es aquí, más cuidado estás, más mirado, enfermeras, pediatras, todo el mundo lo trata con mimo, con cariño. Hay un momento antes que es muy bonito, que es el momento del piel con piel, el primer día que te dejan coger a tu hijo y ponértelo encima y de miedo también, de no hacerle daño al pequeño. Lo ves muy frágil, muy pequeñito. Hay que dejarse guiar por los profesionales de los hospitales y ellos lo sacan adelante.